No hay quien le pague ese fuego Para buen entendedor, pocas palabras pasan No me hables ni palabras de todo Estoy harta, estoy harta Que estás cansado, soy yo que estás cansado Yo también estoy cansada Pa' qué diablo, yo no entiendo pa' qué me casé contigo Yo me hubiese casado mejor con el diablo que contigo No te lo hubiesen permitido ¿Por qué? Porque no he permitido el matrimonio entre hermanos No hay quien le pague ese fuego De hecho, tú supiste que apareció ¿Quién fue quien dejó el taco? Karina Pérez Sí, ella estaba allá Ella fue invitada ¿Dónde ella va a ser de taca? Sí Y también el loco que habló en la nominación del show del mediodía Sí, pero ni Iván Ruiz lo conocía Sí, en un momento Es que es un loco, pero para que tú veas que esos premios estaban de locura Sí, sí Y Fausto, ¿tú viste lo que hizo Fausto? Ah, me encantó que le entregara la estatuilla a María, pero no me gustó que no dejaran hablar a María ¿Por qué el otro no hizo lo que hizo Fausto? ¿Verdad? Lo agarró de una vez Le entregó de una vez Se la llevó de una vez Otro año sí Muy fuerte Así es la vida Mira, pero el que es duro es duro Eso es ¿Sabes que nosotros en cuestión de hombre a ti y a mí que saca duro? La comida pasa Hay que sacarla de la comida pasa, ¿de verdad? No es un esfuerzo Sí, sí Y es un chivito alto Aquí cada quien tiene su expediente Oye, ¿tú sabes lo que yo metí ayer? Me metí a un drink Metí a un drink a beber Y que cinco mujeres me inviten a salir Diablo, de verdad te felicito Porque solo que cinco mujeres te invitan a llevarte por una cabaña No, no, a salir del baño que me metí a los años mujeres ¡Ole, ja, ja! ¡Ole, ja, 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 ja Hay un repetero, hay un repetero Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego En la vida no se puede tener todo Si tienes nalgas, no tienes pecho Si tienes amor, no tienes dinero Y si tienes salud, no tienes amor Pero lo más triste de todo Si tienes esposo, no puedes tener novio ¡Gracias! ¡Gracias amigo! ¡Saludos! ¿Se le han puesto una cosa difícil a ustedes del buen toque de queda? Pues los hombres no pueden salir. Yo tengo los míos por ahí guardaditos. ¡Saludos maestro! ¡Saludos! ¡Hola! ¡Bienvenido al Ibaraval! ¡Bienvenido! ¿Cómo está la vaina maestro? Tienes que mantener... No, no, porque hay confianza. Sí hay confianza yo creo que... Mira donde partieron a Rafa y Pérez allá afuera. Maestro mire, ya usted me conoce. ¡Ah, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay sí, sí, sí! ¡Claro! Maestro mire que lo que está pasando. Yo tengo unos nueve días el domingo. Entonces, en mi casa nosotros no es que somos muy... ¿sabes? ¿El domingo? El domingo. ¡Diablo! Si lo había puesto más bajito yo había ido. Pero no te encuentro me dice... Entonces mire, ese es un arroz que me dieron... 50 libras. Si lo dejo en mi casa yo tengo unos muchachos, Chaniel y Chaleni, que comen un maquete de diablo. Entonces... Yo prefiero que usted me lo guarde aquí. Y si yo vengo y le digo, mire, déme un poco de arroz, no me lo dé. Mire, aunque tenga que matarme, mejor máteme y no me lo dé. No, lo que pasa es que usted sabe que esto es un bar aquí. Yo no estoy llamado y que hasta guardar no le va a ir a nadie. Sí, pero escúcheme. Es que yo tengo... No, es que yo tengo problemas. Fácilmente los dos en mi casa y los cocino todos. Y no, entonces, para los nueve días no va a haber nada. Usted lo viene a buscar el sábado. Mire, si no es el sábado que yo vengo a buscarlo, no me lo dé. Bien. Porque yo soy un tipo que... Usted me está diciendo que si no es el sábado no se lo dé. No me lo dé. No, porque supone nueve días. Se lo voy a dejar aquí hasta el sábado. Hasta el sábado. Mire, yo puedo venir y máteme y no me lo dé. No, no está bien. Gracias, señores, disfruten. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces, ¿cuánto le quitaste al tío? Ay, le quito ocho mil. Pero tampoco quito. Saludos, discurso. Hame el favor para que me saque una libra de arroz. ¿Cómo es la cosa? Que me haga el favor para que me saque una libra de arroz. Es que ese arroz es por unos nueve días, entonces yo no puedo darlo ahora. Los nueve días son míos. Te estoy diciendo que en vez de una libra de arroz, porque los hijos míos no han comido hoy y no dejé arroz en la casa. Dame una libra de arroz porque ese arroz lo guardé yo. Es tú, pero que usted me dijo que yo no... ¡Collazo! El arroz es mío. El arroz es mío. Dame la funda para yo sacar una libra de arroz y entonces te guardo la otra. ¡Dame la funda! ¡Mi maldito arroz es mío! ¡Dame la funda! Eso es tuyo, tú lo trabajaste. Te lo coge. ¿Tú tienes arroz en tu casa? Sí. ¿Tú tienes arroz en tu casa? Sí, claro. ¿Y tú tienes? Sí. ¡Ah, coño! Cuando le doy entonces... Usted ve como no se busca un lío. Él me dice que no le dé, ahora quiere que se la dé. ¡Ay, no! ¡Qué problema, Dios mío! Sí, sí, sí. Miren, hermano. Cuarenta y nueve ahí. Esas son... Esas son... No, no. A esas me pongo la mano. Si yo vengo aquí, mejor dame un botellazo. No me pongo de eso. No me pongo de eso. No me pongo de eso. Uno lo hace por amistaje, pues yo no te he llamado de que está guardando la vaina a nadie aquí. Pero imagínese... Esa es la vida. Hermano. Y a veces uno pierde la vida por uno que no tiene vida. Por uno que no tiene vida. Tú sabes que voy cruzando por ahí, por la frente a mi casa. Ay, me di una pena. Unos carajitos ahí en cuero. Y sin comer, sin desayunarse. Y yo dije... Ah, dígale que el domingo vayan a los nueve días. No, 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 no. Yo le voy a dar tres libras de arroz de esa. Voy a dar tres libras para que cocinen. Porque da pena, hermano. Hermano, yo no puedo darle el maldito arroz porque... ¡Ladrón! ¡Delincuente! Dame el arroz que le voy a dar tres libras de ese muchacho. ¿Qué te ha pasado? ¡Que ese patito arroz por uno de los nueve días! ¡Dámelo a ti! ¡Tu arroz que es mío! Yo tengo un compromiso moral con este arroz. ¡El compromiso es conmigo! Yo te estoy diciendo que me lo dé el arroz ese. Dame el arroz que voy a sacar tres libras. ¡Dámelo! 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 Agresivo. ¡Qué agresividad! ¡Qué señor tan loco! Eso no son gente como locas, son gente loca. Porque ¿en qué compromiso tengo yo con él? A mí está bueno que me pase por estar guardando vaina aquí. ¿Quién ha hecho que le pase, mi amor? Mira, hermano. Guarde su arroz en el banco central, amigo. Aquí no lo que estamos mirando. Vaya así. Abre una cuenta en el banco y meta su arroz. Aquí no. Perdón, perdón. No, 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 no. Te pido excusa, te pido excusa. Mira, te pido excusa. No, no, he fallado. Te pido excusa. Yo te dije que no me lo dé. ¿Tú estás consciente? Porque tú viniste y me dijiste a mí que... No te fallé. Sí, sí. No te fallé. Mira, mira, mira. Ahí quedan porque tuve que repartir al rock el barrio entero. Porque la gente está pasando hambre. Ahí quedan 17 libras. Por la salud de mi madre, hermano. Miren, que no vengo por aquí jamás. Hasta el sábado. Miren, por la salud de mi madre. Ya usted no va a tener problemas conmigo. Por la... ¡El diablo! Por ese taladro. Miren. Miren, que me muera. Que me trague la maldita tierra que me trague. Que no vengo más por aquí. Eso es para los nueve días, ¿verdad? A los nueve. Ay, Dios. Mi obra de usted, amigo. Si seguimos así los nueve días van a tener que suspenderlos ellos. Si no tienes... Estoy caminando casi. Por favor. Por favor. Por favor. Eso es abriendo las orejas a una de las mujeres que trabaja conmigo. Si no tienen nada que hacer, se van conmigo ahora. Vamos a hacer los nueve días hoy. Mira que vaya. Dame las cincuenta libras de arroz. No, pero que los nueve días no se pueden adelantar. No, sí, sí. Yo decidí hacerlo hoy. Yo soy el tipo que tengo problemas. Sí. Si no tienen nada que hacer, vamos por los nueve días. Dame las cincuenta libras de arroz, por favor. No se la puedo dar, porque esa vaina es para unos nueve días del domingo. Las cincuenta libras de arroz yo dejé aquí. Cincuenta libras yo dejé aquí. Yo sé que usted dejó cincuenta libras de arroz aquí. Ahí quedan diecisiete ahora. Ya usted las repartió, ya usted las regó. No, espérate. ¿Eh? No, espérate, no, no. Tú puedes relajar con tu madre, conmigo no. Yo le dejé a usted cincuenta libras de arroz ahí. Y yo le dije a usted que si yo vengo no me la de. Pero es droga que está. Yo le dejé cincuenta libras de arroz ahí. Usted me trajo cincuenta primero. Y quiero mi cincuenta, la que yo le dejé a usted. O yo no le dejé cincuenta libras de arroz. Le dejé cincuenta libras de arroz, ¿sí o no? Usted vino, pero que usted vino a buscarla. Usted vino a buscarla del arroz. Bro azaroso del diablo. Yo te dije que si yo vengo no me la de. Y tú me la diste de tu problema. Vamos a una página, déjame el dueño de esto. ¿Pero el dueño para qué? ¿Para qué? No, 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 no. Mi cincuenta libras de arroz. Mi cincuenta libras de arroz tiene que aparecer. Mi cincuenta libras de arroz tiene que aparecer. ¿Yo no dejé cincuenta libras de arroz? Sí. Disculpe, caballero. Yo soy el dueño del establecimiento. Estoy escuchando un ruido. El bendito taladro, la discusión de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando? Dime qué es lo que pasa. Perdón, perdón. Una pregunta. Tienes 50 libras de arroz. Y le dije a ese señor. Que si yo venía que no me la diera. Y yo no sé qué él hizo con el arroz. Pero no tiene mis 50 libras de arroz. Ese señor vino aquí. Y me dijo que le guardara 50 libras de arroz que tenía. Pa, pa, pa. ¡Diablo! Pero esa oreja sí es dura. Tenía 50 libras de arroz para unos nueve días. Me dijo que se la guardara aquí hasta el sábado. Yo se la guardé. Y después vino a buscarla una a una y yo tuve que entregarse. Perdón. Una pregunta. Tú trabajas en agricultura. Tú tienes que guardar arroz. Tú lo quieres mozo. Ya tuviste un problema con él. La otra vez te di un dinero. Hubo una maldita discusión. No guardes vainas. Tú lo quieres mozo aquí. Yo dije que no puedo guardar vainas y él lo dejó como quiera. Jefe. Perdón, perdón. Fue un gesto. Yo dejé 50 en el arroz aquí, ¿sí o no? Mentira. Sí, sí. Se gastaron en las 50 libras. No, no, no. No la tiene. Tiene que pagármela para yo comprarla. Págale las 50 libras. ¿Dónde que son las 50 libras? Que hay nada más que de 17 libras. 15,478. ¿Pero de qué diablos ha logrado eso? ¿Y de qué es que te han hecho los granos? Decía Romina. Perdón, perdón. Una pregunta. Nos matamos entre los tres aquí. Nos matamos. ¿Qué hacemos? No, no, no. A mí no me gustan los problemas en mi negocio. Yo te voy a pagar las 50 libras. Son 15,400 y pico. ¿4,478,87? Yo te voy a dar 16. Ahí hay 16 mil pesos que te lo voy a descontar de tu sueldo. ¿A mí? Sí. Todos los meses te lo voy a descontar. Ahí están los 16. Perdón el inconveniente. Tú no estás para guardar nada. No, perdón usted. Perdón usted. Tiene que tener palabra de hombre. Usted le dice una cosa a cúmplala. Yo quiero ver con mi papá que son cuantos. Yo que ganó 12,000 aquí. Ay, Dios mío. Hermano, disculpe. Guándame el galón de aceite. Y yo veo que no lo den y mataba mal. Venga.